No respeto la autoridad, te agarro el zapato Te pego Pero que pasa, que tiene que ver esto con los Simpsons Me cago en la puta Esto que es Esto es tortura pura Mira, mira, mira esto Mira, no, mira Que paso Bienvenido gente a Happy Wheels Esta vez vamos a jugar niveles de los Simpsons ¿Por qué no? Se me ocurrió de los Simpsons Mira, acá dije, hoy voy a jugar Happy Wheels Simpsons Y puse el Simpsons Así que vamos a ver que carajo nos encontramos Y a ver si nos ponen niveles más o menos interesantes O nos ponen puta mierda Empezamos con Simpsons y Family Gay Ojito acá Que son acá los enemigos mortales Vamos a elegir el chabón este A ver Los Simpsons Que una mierda que solamente te hace elegir cuál te gusta más Hola Tenés que votar cuál mapa te gustaría que hiciera No, 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 no No hagan eso Bart Oh Soy Bart Ah Ah Lisa No, el jefe El jefe Gorgory Toma No respeto la autoridad Te agarro el zapato Te pego Salto encima tuyo Bien A ver Mira Maggie Maggie ¿Qué te pasa? Una rosquilla Mira Homero Homero Te daría la rosquilla Pero tú que da Homero la rosquilla Maggie Permiso No sé Yo lo voy a intentar Homero Te voy a dar tu rosquilla Che, pero este Bart Está un poquito en arigón Esa mierda lo frena Ah Ahí está Sí Ahí está Oh Sí Era así Me gustó Me gustó Fue como un puzle Un puzle Estuvo muy bueno Detención La pelota ¿Este quién carajo es? ¿El médico este? Ah, mira Este era la Ah, no Skinner y La profesora Y este Ah, la mierda Con su pala Me diste los huevos, chabón No puedo avanzar ¿Me cago en? Ah Simpsons Son los Simpsons La familia más sensacional Simpsons Son los Simpsons Con la canción más original Vamos a hacer el nuevo intento Mira A ver el puzle Lo hice al toque Pero ahora A ver No, no Me interesa las pelotas Tomá, pelotudo Tomá, puta ¿Y vos? ¿Y vos? Pará, 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 pará ¿Y vos? ¡Ja, ja! ¡Toma! ¡Hill! ¡Ay, mi patineta! ¡Qué buena! A ver ¡Sí! Buenísimo Un aplauso para el chabón Que hizo este mapa Me gustó mucho Este dice Simpsons A ver qué tanto de Simpsons es Vamos ¡Hi! ¡Hi! Los Simpsons No, 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 no ¿Cómo que? ¿Por qué me das dos idiomas? Pará, chabón Perdón por mi inglés malo Pero ¿En qué años hicieron los Simpsons? ¡No! Simpsons, dead ball ¿Pero qué es eso? ¡What? ¡Oh! ¡Mirá, mirá! Recuerdo esto ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Debe ser así Hay que girar Le agarré la vuelta Le agarré la mano ¡Bien! ¡Sí! No me puedo escapar de acá Soy un hamster ¡Ay! ¡Denme agua! ¡Quiero correr! En fin Está bueno No me va a hacer votar, chabón No va a ser uno de esos mapas Donde tengo que votar, ¿no? Estoy avanzando Por más que no parezca Hagamos de cuenta De que nada pasó Y sigamos con el siguiente nivel Simpsons Son los Simpsons No, Simpsons A ver Avanzamos ¡Mirá, Homero! ¡Ay! ¡No! ¡Ah! No me pegues, Homero Si sabes que sos mi ídolo ¡Soy tu ídolo! ¡Eres mi mayor fan! No sé diferenciar las cosas Se te rompieron las piernas, chabón So, así como un jugador de fútbol De eso de... ¡Oh! 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 ¡Uh! ¡Ah! ¡La mierda! Simpsons Con signo de admiración ¡Ojo! El chabón quiere llamar la atención ¡Oh! ¿Timmy, estás bien? Escuchame, escuchame ¿Cuántas veces gané consecutivamente en un mapa? ¡Rompí el récord de ganar consecutivamente un mapa miles de veces! No, dejá de flayar, David Soy un par y te voy a matar De hecho te maté yo y me matá un... Parece una fatality ¡Ah! ¡Ah! No me vas a matar con eso ¡No! Te maté yo primero ¡Ah! Tengo que elegir otro personaje Uno que salte El que salta ¿Por qué no me aparecen a la izquierda? Andate a la mierda Juego asqueroso Vamos a otro ¡Oh! ¿Qué tengo que hacer? Saltarme de esto ¡Oh! A ver ¡No! Estoy en mi auto Voy paseando Me voy ¡Ay caramba! Fue cortito Pero profundo Emma Lo voy a jugar de vuelta Chabón Ahí está Bueno Te rompiste las piernas Chabón Pero Por lo menos estás Experimentando el mundo De los Simpsons ¡Ay caramba! Es que no puedo evitar verlo Me van a hacer votar Simpsons A ver A ver Estos mapas tienen que dejar de existir Tienen que sacrificar a los que hacen estos mapas No Springfield No Springfield Es un puto text de mierda Pero bueno Lo voy a hacer Hasta que me equivoque en una O hasta que me muera ¿En serio? ¿Lo hiciste al revés? ¿Cómo querés que avance? Pelotudo ¿Qué tenés en el cerebro? ¿Retrasado mental? WC Ordenate por rating Chabón Yo puse rating Y me aparece cualquier mierda A ver Vos Eso es un culo ¿Cierto? Eso es caca ¿Cierto? Saltemos al culo de bar No sé por qué Pero se me hace que es el culo de bar A ver Nos vamos por acá Bien Sinceramente no lo entendí ¿Un culo? ¿Caca? Partículas de caca Oh 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 Ale pelotudo Odio los te Es que no me gustan los quiz No me gustan No me gustan No me gustan Me parece muy bien Una página de quiz A ver Derrida 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 Los primeros descubrieron genial Y después fueron apagándose 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 A ver ¿Qué carajo pasó? ¡Ah! ¿No se puede ganar? Ah, eh Para, para, para Descubrí un pequeño error Si es que no me engancho con el culo Timmy Lo siento Pero es por el bien de la humanidad ¡Lol! Esto no es nada Última Ándate a la mierda No se puede Yo quisiera abajo Derrida 6 Tiene menos puntaje Pero, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que ver esto con los Simpsons? ¡Me cago en la puta! ¿Esto qué es? Esto es tortura pura Mira, mira Mira, mira Mira esto Mira No, mira Simpsons Porno 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 Me meto en el porno Adentro del porno Ixaboy Y bueno gente Espero que les haya gustado Happy Wheels Deja tu like Si querés Otra partida Y podés dejarme Recomendaciones En los comentarios De qué les gustaría Que fuera la siguiente partida Si querés que juegue No sé Sobre gatitos blancos Con cáncer en el culo O sobre vasos Que tienen Vídeos rotos Y van Personas Toman Se mueren infectadas Y no me den pelota Nos vemos gente Un like Chau